¿Qué es el Viacrucis de Morgana? De recuperarlo porque estaba muy dañado debido al excremento de los murciélagos, de la humedad y casi estaba perdido. Bendito sea Dios, pues ha habido personas generosas que nos han estado aportando ayuda para recuperar cada una de las 14 estaciones del Viacrucis. Todavía nos faltan parece que tres estaciones porque no está tan fácil cubrir la restauración. No estamos hablando de 100 pesos o de 200 pesos. El que quieran ayudarnos se pone en contacto con nosotros y nosotros ya les decimos el monto con el cual se pueden recuperar estas pinturas. Por lo pronto se pueden poner en contacto conmigo al 694-95-103-64. Y recuperemos juntos este tesoro que tenemos aquí en Rosario y que solamente hay dos Viacrucis que hizo Morgana, uno en Turín, Italia y el otro aquí en el Rosario, Sinaloa. Así es de que hagamos que esta obra se conserve y que luzca hermosamente en el templo. ¡Gracias! ¡Gracias!